el ratito de spinning de la casa cami o de sum sum que se le es de ello carretito con seis rodamientos con dos bobinas una de aluminio otra de teflón carrete de spinning puro y duro 10 kilos de freno pesa muy poquito y va súper suave va muy muy suave sus dos bobinitas y tenéis un carretito de spinning baratito chulo y con un par de bobinas que es el galán 4500 y ahí tenéis la capacidad del 0 30 210 metros el rodamiento un 501 y pesa 300 gramos y todo de maravilla